Bueno, el queso tiene una primera aproximación que es por la vista. El queso tiene una forma, entonces todo lo que es la forma, la corteza, etc., indica ya el tipo de queso. Hay que saberlo cortar, abrir, ver su color interior, textura, agujeros, tipo de fermentación, etc. Y a continuación pasa todo lo que es la parte en boca, donde allí se ve claramente ya el tipo de producto. Como comentaba José Luis Galván ayer, al final la parte de boca es la que va a valorar más el cliente y es lo que luego dice compro o no compro. El pico melero puede ser un queso paradigma de un tipo de queso castellano no clásico en la línea de lo que serían los quesos de peñafiel, etc., que es una manera diferente de elaborar quesos de pasta prensada curadas en oveja. Entonces, igual que hay castellano, zamorano, manchego, etc., en una línea, el tipo pico melero, que hay otros elaboradores en Castilla, León principalmente, que lo elaboran, tiene algo más de acidez, toques cítricos, muy agradable, que es una familia nueva dentro de una de las grandes familias de queso en España. Vale, pues ya está, Enric, no te entretenemos.